Y por esa calle vive la que a mi Y por esa calle vive la que a mi me abandono Su mamá tuvo la culpa Pues ella la desánimo Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Mentira yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Mentira yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó No le ruego No le ruego No quiero molestarlo No es necesario decirle unas palabras Yo se muy bien que hoy Camina de su mano Igual que hace un año Igual que hace un año Igual que hace un año Ella lo hacía conmigo Y que usted Y que usted pierde el cielo Hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho Que le lleven serenata Que la despierten Con un beso en las mañanas Que le regalen Una hermosa rosa roja Ese detalle es el que Más la vuelve loca Más nunca dude De su amor No es de esperarse Ella es más fiel De lo que pueda imaginarse Que nunca cruce Por su mente Traicionarla Eso mi amigo Eso la mata Le voy a aconsejar Del modo más amable Pues creo indispensable Confiarle algunas cosas No quiero que le pase Lo que pasó conmigo Y que usted Pierde el cielo Hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho Que le lleven serenata Que la despierten Con un beso en las mañanas Que le regalen Una hermosa rosa roja Ese detalle Es el que más La vuelve loca Más nunca dude De su amor No es de esperarse Ella es más fiel De lo que pueda imaginarse Que nunca cruce Por su mente Traicionarla Eso mi amigo Eso la mata Cuando nadie te quiera Cuando nadie te quiera Cuando todos te olviden Volverás Volverás Al camino Donde yo me quedé Volverás Como todas Con el alma En pedazos A buscar A buscar En mis brazos Un poquito De fe Cuando ya de tu orgullo No te quedes Ni gota Y a la luz Y a la luz De tus ojos Se comience a apagar Hablaremos Hablaremos Del amor De nosotros Y sabrás Que mis besos Los que tanto desprecias Van a hacerte llorar Cuando nadie te quiera Cuando nadie te quiera Cuando todos te olviden Y el destino Implacable Que era ver tu final Y estar en el camino Donde tu me dejaste Con los brazos abiertos Y un amor inmortal Porque quiero que sepas Que no sé de rencores Que a través De mi madre Me enseñe a perdonar Y una vez Que conozcas Mis distezas De amores Aunque tu no quisieras Aunque nadie quisiera Me tendrás que adorar Si alguno de los presentes Tiene algún impedimento Para esta boda Que lo diga hoy O que cae para siempre La iglesia La iglesia estaba Toda iluminada Mucha gente fue invitada También estaba ahí Nadie sabe la tristeza Que sentía Porque justo en ese día Se casaba a mi querer Ella llegó Ella llegó Acompañada Del parrino La llevaba a su destino Que nunca imaginó Por un momento Tuve toda la ilusión De que en aquel anillo Yo le daba el corazón Yo le daba el corazón A la salida de la iglesia Engalanada Ella estaba ya casada La mujer que yo atré Entre vidas Entre vidas De parientes Y de amigos Me acerqué Para desearle Fuerte siempre Muy feliz Pero resulta Que ya no se imaginaba Encontrarme cara a cara Y no supo Que decir Se fue llorando Sin pensar Que con su llanto Su vestido Iba mojando Al llorar Solo por mí Pero resulta Que ya no se imaginaba Encontrarme cara a cara Y no supo Que decir Se fue llorando Se fue llorando Sin pensar Que con su llanto Su vestido Iba mojando Al llorar Solo por mí Ya no queda nada De lo que era mío Todo se acabó Hoy Todo es distinto Ya no son los días De las travesuras De las alegrías Cuando yo lloraba Cuando yo lloraba Y tú te reías Cuando yo cantaba Y tú me aplaudías Cuando oía sermones Cuando oía consejos Cuando tú gritabas Porque estaba lejos Hoy Todo es distinto Todo diferente Mas sigo de frente Con mis años Con mis años viejos Con mis años viejos ¿Dónde están las bancas Del parque del rumbo Dónde te veían? ¿Dónde están los años, también los amigos de mi palomía? Ya no encuentro nada de esas cosas lindas que tanto quería Ya ha cambiado el parque, ya son otras bancas y otra palomía ¿Dónde está mi madre, que por esperarme nunca se dormía? ¿Dónde está mi padre, que de mis problemas siempre compartía? Ya no encuentro nada de la casa aquella donde yo vivía Ya murió mi madre, ya murió mi padre, la casa no es mía ¿Dónde está mi madre, que por esperarme nunca se dormía? ¿Dónde está mi padre, que de mis problemas siempre compartía? Ya no encuentro nada de la casa aquella donde yo vivía Ya murió mi madre, ya murió mi padre, la casa no es mía Ya no queda nada de lo que era mío, todo se acabó Si te podrás ausentar Pero nunca dirás Que dejé de quererte No te despidas así Que no ves que ambiciono Volver a quererte Si te quiero de verdad Por eso es que me das A misión de quererte No tengas duda de mi Porque fiel siempre fui Y no quiero perderte Aunque el destino te lleve A querer otro amor No te olvides que yo Para ti siempre fui Y me dejas de la Si te quiero de verdad Por eso es que me das Ambición de quererte No tengas duda de mi Porque fiel siempre fui Y no quiero perderte Aunque el destino te lleve A querer otro amor No te olvides que yo Para ti siempre fui Y me dejas de la Si te quiero de verdad Si te quiero de verdad Por eso es que me das A misión de quererte No tengas duda de mi No tengas duda de mi Porque fiel siempre fui Y no quiero perderte Nunca nos damos cuenta De como un rosal crece Hasta el día en que florece La rosa una mañana Quisiéramos que fueran nuestros hijos Niños siempre Pero de repente Un día Les brotan almas Hoy le compré a mi niña El último juguete No me había dado cuenta De lo que ya creció Se acabó el entusiasmo Ya se acabó aquel brete Y a ver que trajo papi Ahora que volvió Hoy le compré a mi niña El último juguete No me había dado cuenta De lo que ya creció Hoy que me dio el abrazo De bienvenida Noté que está más alta Y que se perfumó Como pasaron cosas En unos cuantos días Abrió maravillosa Se hizo rosa el botón Hoy le compré a mi niña La última muñeca No me había dado cuenta Se está haciendo mujer Hoy le compré a mi niña La última muñeca La última muñeca Y ni se la enseñé Y ahora se pasa Horas y horas En los espejos Ya se mira de frente De espalda De perfil Ahora ya ni me dice Papi Cuéntame un cuento Y a veces Ni me besa Cuando se va a dormir Hoy que me dio el abrazo De bienvenida Noté que está más alta Y que se perfumó Como pasaron cosas En unos cuantos días Abrió maravillosa Se hizo rosa el botón Hoy le compré a mi niña La última muñeca No me había dado cuenta Se está haciendo mujer Hoy le compré a mi niña La última muñeca La última muñeca Y ni se la enseñé Yo vine sin querer Que me traiga A darte mi amor entero No pude ganar dinero Pero el dinero no vale nada Cuando hay amor Esa noche te lo dije Que yo volvería a tu lado Amarte bien Amarte bien Amar porado Para pagarte lo que me diste Sin condición Chulita Mi linda flor recién cortadita Que todavía huele a rocío Todo lo tuyo es mío Como lo mío Será de ti Chulita Chulita Rájate como la mañanita Aquí te traigo dentro del pecho Y tienes el derecho De ser mi dueña De ser mi amor Ya vine sin que me traigan A darte mi amor A darte mi amor entero No pude ganar dinero Pero el dinero no vale nada Cuando hay amor Esa noche te lo dije Y yo volvería a tu lado Y yo volvería a tu lado Amante Amante Y enal Morado Para pagarte lo que me diste Sin condición Chulita Mi linda flor recién cortadita Que todavía huele a rocío Todo lo tuyo es mío Como lo mío Será de ti Chulita Rájate como la mañanita Aquí te traigo dentro del pecho Y tienes el derecho De ser mi dueña De ser mi amor Chulita Cariño santo Mira como ando Toda la culpa La tienes tú Te quiero tanto Tú bien lo sabes Que eres mi vida Y mi adoración Cariño santo Como me duele Que tus caricias No tenga yo Pero te juro Que aquí en mi pecho Se está muriendo Mi corazón Yo no te quiero perder Sin tu cariño Se muere mi alma Y yo sin tus besos ¿Qué voy a hacer? Si ando tomando Para olvidarte Y hasta en mi copa Te vuelvo a ver Cariño santo Cariño santo Como me duele Que tus caricias Que tus caricias No tenga yo Pero te juro Que aquí en mi pecho Se está muriendo Mi corazón Mi corazón No, no, y no Yo no te quiero perder Sin tu cariño Se muere mi alma Y yo sin tus besos ¿Qué voy a hacer? Si ando tomando Para olvidarte Y hasta en mi copa Te vuelvo a ver Me cansé De cantarle A las viejas Que siempre me dejan Llorando y con temas Me cansé De llevar serenatas A tantas ingratas Que ni me recuerdan Me cansé De escribirle Canciones A tantos amores Que me han pagado más Y esta vez De corazón Les digo Va pa' mis amigos Mi humilde cantar Y esta va Pa' la raza Del barrio Los que siempre Han estado Conmigo Los que siempre Me han dado la mano Cuando yo Me he encontrado Perdido Hay mujeres Disque me quisieron Y luego Y luego se fueron Por otro camino Me iba al barrio Queriendo olvidarlas Ahí nunca faltaban Canciones Divino Soy sincero Por eso Hoy les digo Que yo a las mujeres Mi vida la estoy Y aunque vivo Con el alma Rota No me queda De hacer Y al barrio Me voy Y esta va Pa' la raza Del barrio Los que siempre Han estado Conmigo Para ellos No existe Un horario Pa' escucharme Cuando estoy Herido Música Te recuerdo Barón de Acobaca A cada rato A cada rato Miro Tu retrato A cada rato Estoy pensando En ti Mi vida Se ha llenado De ilusiones Palpitan emociones Aquí dentro De mí Lo que hacen Los amores Cuando llegan Mi pobre corazón Se trastornó No sé Si me estoy riendo No estoy llorando Y aunque nunca he cantado Estoy cantando A ti A cada rato Pienso En tu cariño Y como niño Te busco A ti A cada rato Miro Tu retrato No cae de duda Te estás en mí Música Lo que hacen los amores cuando llegan Mi pobre corazón se trastornó No sé si me estoy riendo o estoy llorando Y aunque nunca he cantado te estoy cantando a ti A cada rato pienso en tu cariño Y como un niño te busco a ti A cada rato miro tu retrato No cabe duda, tú estás en mí ¡Gracias! ¡Gracias! Te quieres casar Pero yo soy pobre, no tengo dinero Te tendrás que esperar Un pobre no más Te lo digo llorando y el alma sangrando No puedo ser más Te tendrás que esperar Si han pasado los años Si te echo daño por hacerte esperar Un pobre no más Te lo digo llorando y el alma sangrando No puedo ser más Si me pongo a llorar Si me pongo a llorar Te estoy maltratando Te estás acabando Esperando no más Un pobre no más Te lo digo llorando Te lo digo llorando y el alma sangrando No puedo ser más Me quiero morir Porque el sentimiento que traigo yo adentro Me quiere decir Lo vas a matar La tienes cansada Llorando en su almohada Esperando no más Llorando en su almohada Que veas lo que se siente Pa' que sepas lo que siento Te lo juro por mi madre Que me la voy a cobrar Que Diosito me perdone Este negro pensamiento Pero es que yo ya no aguanto Lo que tú me haces Penar Le daremos tiempo al tiempo Ya verás si lo resientes El orgullo es siempre orgullo Y te voy a hacer llorar Cuando tú me veas con otra Ya verás lo que se siente Ese orgullo que te carga Por el suelo va a rodar Yo creí volverme loco Cuando todos me decían El amor que tú me dabas Era solo falsedad Todavía te preguntaba Que si ya no me querías Al menos Fuera sincera Y dijera la verdad Me curabas por tu madre Ese es hoy mi sentimiento Si a tu madre no respetas Que me puedo yo esperar Pa' que veas lo que se siente Pa' que sientas lo que siento Te lo juro por mi madre Que me las voy a cobrar Si te podrás ausentar Pero nunca dirás Pero nunca dirás Que dejé de quererte No te despidas así Que no ves que ambiciono Volver a quererte Si te quiero de verdad Por eso es que me das Ambición de quererte No tengas duda de mi Porque fiel siempre fui Y no quiero perderte Aunque el destino Aunque el destino te lleve A querer otro amor No te olvides que yo Para ti siempre fui Y me dejas talar Si te quiero de verdad Por eso es que me das Por eso es que me das Ambición de quererte No tengas duda de mi Porque fiel siempre fui Y no quiero perderte Aunque el destino te lleve A querer otro amor A querer otro amor No te olvides que yo Para ti siempre fui Y me dejas talar Si te quiero de verdad Si te quiero de verdad Por eso es que me das Ambición de quererte No tengas duda de mi Porque fiel siempre fui Y no quiero perderte Con frecuencia me paseo Por las calles de mi chata Por las calles de mi chata Con frecuencia me paseo Y no alcanzo ese deseo Que me traigo con la ingrata Me dice que soy muy feo Y no le cuadra a su papá Ay caray Paula que buena estas Tanto como te quiero Y el mal pago que me das Ay caray Paula que buena estas Tanto como te quiero Y el mal pago que me das Ay chiquitita La buena ocasión bendigo Que se fue la que yo amaba Que se fue la que yo amaba La buena ocasión bendigo Aunque de ella nada digo La verdad ya me chocaba La verdad ya me chocaba Que era muy mala conmigo Pero si me regañaba Ay caray Paula que buena estas Tanto como te quiero Y el mal pago que me das Ay caray Paula que buena estas Tanto como te quiero Y el mal pago que me das Muchas veces se enojaba Cuando yo la consentía Cuando yo la consentía Muchas veces se enojaba Muchas veces se enojaba Hasta que ella me colmaba Entonces si le decía Paula mala y despiadada Ahora si llego tu día Ay caray Paula que buena estas Tanto como te quiero Y el mal pago que me das Ay caray Paula que buena estas Tanto como te quiero Y el mal pago que me das Andale salomón Ay no hay compadre Baille compadre Baille compadre ¡Suscríbete al canal! Me das un besito Cuando haya lugar, cuando haya lugar Me mandas decir, yo soy hombrecito y te puedo cumplir Cuando haya lugar, me mandas decir Ya soy hombrecito y te puedo cumplir Me paro en la esquina Pa' verla pasar A ver si te duele De verme llorar De verme llorar Ella se dolió Después me pregunta por quién lloro yo De verme llorar Ella se dolió Después me pregunta por quién lloro yo Y yo le contesto Con grande dolor No lloro por nadie Solo por tu amor Solo por tu amor Me voy a morir Escribo una carta y te mando decir Solo por tu amor Me voy a morir Te escribo una carta y te mando decir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! la puse en el buzón. Bolo, bolo mi carta con unas ansias locas de llegar a tus manos para que al fin mi vida supiera dónde estoy. La puse por aéreo, por entrega inmediata y aún no he recibido ahí su contestación. No, 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 no. No volveré a escribirle hasta que no reciba de mi carta perdida. Ay, la contestación. Se perdería mi carta o no se le entregaron, tal vez se le escondieron pa' que olvide mi amor. O a lo mejor sus ojos llenándose de llanto, la hicieron mil pedazos y allá en un basurero mi carta se quedó. No, 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 no. No volveré a escribirle hasta que no reciba de mi carta perdida. ¡Ay, la contestación! Belgadina se paseaba de la sala a la cocina Con su vestido de seda que a su cuerpo le ilumina Levántate delgadina, ponte tus nahuas de seda Porque nos vamos a misa, a la ciudad de Morelia Cuando salieron de misa su papá le platicaba Belgadina hijita mía, yo te quiero para damas No permita Dios del cielo ni la reina soberana Es ofensa para Dios y traición para mi mamá Júntense los once criados, encierren a delgadina Remachen bien los candados, que no se oiga voz ladina Papacito de mi vida, tu castigo estoy sufriendo Regálame un vaso de agua, que de sed me estoy muriendo Cuando le llevaron el agua delgadina estaba muerta Tenía sus brazos cruzados, tenía su boquita abierta Ya con esta me despido, tengo una cita en la esquina Aquí se acaban cantando versos de la delgadina Fueron tantos meses esperando tu llegada Imaginando cada día como sería tu sonrisa Tus ojos, tu mirada, cada noche platicaba contigo Y te decía, te decía que ya te amaba Se me hace imposible, que siendo de esta manera que soy Dios me diera un regalo El ángel más bello Que había en el cielo, que había en el cielo bajar a la tierra Y viviera a mi lado Sé que no soy bueno Y han pasado días que sinceramente soy insoportable Más con todo y eso, con una mirada Me olvido de todo y me vuelves tu esclavo Será el beso tierno, tan puro y tan dulce Que a diario me das Será la manera en que cada mañana te veo despertar Será tu sonrisa o son tus caricias mi debilidad Será la manera tan linda que tienes de decirme papá Será el beso tierno, tan puro y tan dulce Será el beso tierno, tan puro y tan dulce Será el beso tierno, tan puro y tan dulce Será la manera en que cada mañana te veo despertar Será tu sonrisa o son tus caricias mi debilidad Será la manera tan linda que cada mañana te veo despertar que tienes de decirme papá será la manera tan linda que tienes de decirme papá que me sirvan otra copa para que brinden conmigo los que se han enamorado y son mal correspondidos que se sienten a mi mesa y se escuchen las canciones que nos hacen recordarlas y llorar por sus amores porque quien en este mundo no ha sufrido por amor y por una cara hermosa se descarra el corazón porque quien en este mundo no ha sufrido alguna vez y sabiendo que hay millones se aferran al mismo querer que me sirvan otra copa para que brinden conmigo los que traen atravesado en su pecho un mal cariño que se sienten a mi mesa y se escuchen las canciones que nos hacen recordarlas y llorar por sus amores porque quien en este mundo no ha sufrido alguna vez y por una cara hermosa se descarra el corazón porque quien en este mundo no ha sufrido alguna vez y sabiendo que hay millones se aferran al mismo querer porque quien en este mundo no ha sufrido alguna vez porque quien en este mundo no ha sufrido alguna vez y sabiendo que hay millones se aferran al mismo querer que me sirvan otra copa para que brinden conmigo y sabiendo que hay millones se aferran al mismo querer Llegó una raza tomando entre ellos un judicial Llegó una raza tomando entre ellos un judicial Al ver tan linda morena al judicial le gustó y no le habló por la buena a fuerza se la llevó y no le habló por la buena a fuerza se la llevó Cipriano 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 hermano de Anselma Peleó con el judicial valiente como una fiera y no le pudo ganar Valiente como una fiela y no le pudo ganar La raza se había marchado de aquel famoso lugar Y aquel cobarde malvado quería su presa gozar Y aquel cobarde malvado quería su presa gozar Jogaron los dos al suelo la empera y el criminal Logró la pistola Anselma y atribilló al judicial Logró la pistola Anselma y atribilló al judicial Se hincó poquito a poquito después la tierra besó Soltó su pelo bonito y luego el cielo gritó Ya estás vengado Cipriano de este cobarde mato No sé si recuerda Que me prometió Que nuestro primer hijo Sería varón Sentada y sonriendo Frente al viejo baúl Tejía y tejía Con hilo azul Con hilo azul Pasaron los meses Y Dios nos mandó Una linda niña Que nos conquistó Pero la esperanza Pero la esperanza Ahí no murió Y acabo de tiempo De nuevo De nuevo brilló Mi gorda Mi gorda Mi gorda querida Volvió aquel baúl Sacó su esperanza Sacó su hilo azul Sacó su hilo azul De nuevo el supremo Nos quiso mandar Potera linda niña Potera linda niña A quien adorar A veces A veces la encuentro Mirando el baúl Música Pues piensa Que quiero Que te jade azul Pero ves Que mi reina No sabe Una cosa Que yo soy feliz Si teje De rosas Música 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 Ayer estuve Con mi nuevo amor Que diferencia Me gusta más Como besabas tú Por tu experiencia Por tu experiencia No encuentro a nadie Que al tocar mi piel Se te parezca Que me da al máximo Sentir placer Y me estremezca Si alguien te dice Que ya te olvidé Miente mi vida Quiero que sepas Quiero que sepas Que no soy feliz Desde tu partida Que en este instante Por tenerte cerca Todo lo daría Porque te quiero Dios como te quiero Todavía Música Música Ayer estuve Con mi nuevo amor Con mi nuevo amor Que diferencia Me gusta más Como besabas tú Por tu experiencia No encuentro a nadie que al tocar mi piel se te parezca, que nega al máximo sentir placer y me estremezca. Cuando te fuiste todo lo intenté por olvidarte, y en otros brazos donde me entregué, surgió tu imagen. Ayer estuve con mi nuevo amor, qué tontería, porque te quiero, Dios, cómo te quiero, todavía, todavía, todavía. Escaleras de la cárcel, testigos sin compasión, por ellas va aquello un día, por una mala pasión, que noches tan negras las de la prisión, suenan los clarines y ahora el corazón. Me tienen aquí encerrado, porque viven que cometí, y estoy llorando a la ingrata, tirando a suelta por ahí, que noches tan negras las de la prisión, suenan los candados, late el corazón. Bartolinas de la cárcel, cuarto de cuatro paredes, testigos sin compasión, suenan los clarines y ahora el corazón. ¡Gracias! 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 En un lujoso bar capitalino, donde hace mucho tiempo trabajaba, buscando hogar, buscando hogar sus penas en el vino, llegaron dos señores a Navarra. Hablando entre sollozos lastimeros, traté de comprender lo que decía, fue entonces que me dijo el cantinero, los dos están llorando por María. María fue la joven vampireza, la más hermosa que hubo en el ambiente, murió cuando tomaba en esa mesa, y sigue recordándola a los clientes, a todos ha llenado de tristeza, y nadie se resigna con su muerte. Música Al pueblo cautivo con su mirada, Los hombres por sus besos se perdían, llegó como una luz de la alborada, y pronto se marchó con su alegría. Cuando esto el cantinero platicaba, noté que amargo llanto le estudié, cuando le pregunté por qué lloraba, me dijo que también era querida. No pude yo decirle que la amaba, que fue el amor más grande de mi vida, Él todo lo entendió por mi mirada, y supe que también me comprendía. Nos fuimos con los hombres de la barra, y todos recordamos a María. No pude yo. No pude yo. No pude yo. Después de mí, Después de mí, Tendrás muchos amores, también tendrás tus nuevas ilusiones, pero nadie podrá, pero nadie podrá, de tu boca borrar, de tu boca borrar, todos aquellos besos, que te hicieron temblar. Tal vez muy pronto, te encuentres un cariño, que si te quiera, y que tú lo quieras mucho, pero nadie podrá, pero nadie podrá, ocupar mi lugar, ocupar mi lugar, y aunque lejos te encuentres, sé que en mí pensarás. Besos. Besitos. Besitos. Besitos que yo te di, que se quedaron sellados, en tus labios carmesí. Besos. Besitos. Besos que no olvidarás, que son como cicatrices, que en tu boca llevarás. Besos. 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 Ocupar mi lugar, aunque lejos te encuentres, sé que en mí pensarás. Besos, besitos, besitos que yo te di, que se quedaron sellados en tus labios carmesí. Besos, besitos, besos que no olvidarás, que son como cicatrices que en tu boca llevarás. Besos, besitos, 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 bes Ven 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 Al moderno centro de la ciudad A divertirte Ladies Bar Los hombres no pueden entrar Es para damas nada más Por eso es Ladies Bar Ven Me ven un show muy especial Es para damas nada más Ya sabrás Es otra vez pero tiene algo más Un estricto como no ha visto jamás Una rocola siempre al ritmo de jazz Así es de Ladies Bar Ven Ya va a ser hora y el patínico show Va a comenzar Sale un muchacho moreno Y el vento bailando Vestido contable Moviéndose a ritmo de jazz Todas lo quieren tocar Y le lanzan mil besos Todo es felicidad Allá en el Ladies Bar Es la costumbre de las chicas de hoy Dejar al novio por ahí Y luego ir a disfrutar Hasta el lugar Hasta el lugar que está de moda Que es el Ladies Bar Y con un billete y algo más Pueden comprar su aperitivo y tomar O si prefieren hasta pueden besar Al bailarín que se desnuda al bailar Si traen dinero se lo pueden llevar Fuera del Ladies Bar Ven Ven Ya va a ser hora y el patínico show Va a comenzar Sale un muchacho moreno Y el vento bailando Les pido con tanga Volviéndose a ritmo de jazz Todas lo quieren tocar Y le lanzan mil besos Todo es felicidad Allá en el Ladies Bar Allá en el Ladies Bar Allá en el Ladies Bar El Niño es un libro que de niño Me dio mi profesor Un juguete que tengo en el ropero Y dos cartas que me hablan de tu amor La primera me dice que me quieres Que sin mi amor te mueres Que me amas con pasión La segunda me pide que te espere Porque mío solo es tu corazón Y la carta número tres Yo la espero como lo ves Pues yo sé que no la mandarás Tu recuerdo me hace soñar Y mejor debo despertar Y que seas feliz donde estés Lo que guardo y conservo con cariño Es un libro que de niño Me dio mi profesor Un juguete que tengo en el ropero Y dos cartas que me hablan de tu amor La primera me dice que me quieres Que sin mi amor te mueres Que me amas con pasión La segunda me pide que te espere Porque mío solo es tu corazón Y la carta número tres Yo la espero como lo ves Pues yo sé que no la mandarás Tu recuerdo me hace soñar Y mejor debo despertar Y que seas feliz donde estés ¡Ejepa! ¡A bailar chiquichaba! ¡A bailar chiquichaba! ¡Muévete así! Muévete ya, mueve los pies a este compás Un paso aquí, un paso allá Mueve las manos, muévelas ya Hay que mover la cadera para poderlo bailar Este nuevo ritmo sensacional que se llama el chiquichía Muévete así, muévete ya Mueve los pies a este compás Un paso aquí, un paso allá Mueve las manos, muévelas ya Es tan sencillo y lo puedes bailar Dentro de un rato tú lo gozarás Y si tú quieres te puedo enseñar Vente conmigo a bailar chiquichá Muévete así, muévete ya Mueve los pies a este compás Un paso aquí, un paso allá, mueve las manos, muévelas ya Hay que mover la cadera para poderlo bailar Este nuevo ritmo sensacional que se llama el chiquichía Muévete así, muévete ya, mueve los pies a este compás Un paso aquí, un paso allá, mueve las manos, muévelas ya Es tan sencillo y lo puedes bailar Dentro de un rato tú lo gozarás Y si tú quieres te puedo enseñar Vente conmigo a bailar chiquichá Muévete así, muévete ya, mueve los pies a este compás Un paso aquí, un paso allá, mueve las manos, muévelas ya Muévete así, muévete ya, mueve los pies a este compás Un paso aquí, un paso allá, mueve las manos, muévelas ya Muévete así, muévete ya, mueve los pies a este compás Un paso aquí, un paso allá, mueve las manos, mueve las manos Un paso aquí, un paso allá, mueve las manos, muévete ya, mueve las manos, muéve las manos, mueve las manos, muévelas ya Oye, cuate, me han dicho por ahí Que te han visto con ella y con una botella Quiero celebrar la tristeza de mi alma Tan solo la calma, tomar y tomar Tomar y tomar Me juraba delante de Dios casarse conmigo Y ahora contigo la han visto pastear Dime tú si la quieres para dedicarme tan solo a tomar Tomar y tomar No sabía nada de eso hasta hoy Que ella andaba contigo Y como eres mi amigo me vine a tomar Ay Dios cuánto la quiero Tan solo me queda llorar y llorar Llorar y llorar Me besaba con mucha pasión y me daba cariño Y yo como un niño me dejé engañar Ha jugado contigo y conmigo Y te juro mi amigo que quiero llorar Llorar y llorar Has jugado mujer con nosotros Y has burlado de nuestro cariño Te quisimos mujer a la buena Y hoy ponemos a Dios de testigo Te perdono Yo también te perdono Que sea Dios quien te mande el castigo Un saludo para los pinos Para Dagoberto Junior Y González Un hermano que cumple años de casado Y a la novia Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo la botella Y pidieron que cantara mis canciones Y yo canto las dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo de su rico compañero Que no hable de mi presencia de la dama Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Es para ti mi amor Me dije yo soy uno de los seres Que más han soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha pedazos Mas nunca les reprocho mis heridas Se tienen que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lo veremos olvidarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Gracias ¡Ándale guía, esa! Para no pensar en ti Para no pensar en ti Voy a irme lejos, lejos No quiero seguir aquí Porque a diario te recuerdo Para no pensar en ti Voy a ver con quien me enredo Ya me cansé de sufrir No tenerte es un infierno Para no pensar en ti Voy a irme lejos, lejos Donde no me hablen de ti A ver si así No pienso en ti No pienso en ti Para no pensar en ti Voy a irme lejos, lejos Hasta arrancarte de mí A ver si así No pienso en ti No pienso en ti Para no pensar en ti Voy a irme lejos, lejos Si tu amor no es para mí Para qué diablos me quedo Para no pensar en ti Cambiaré todo por nuevo Todo me recuerda a ti Y olvidaré que aquí no puedo Para no pensar en ti Voy a irme lejos, lejos Donde no me hablen de ti A ver si así No pienso en ti No pienso en ti Para no pensar en ti Voy a irme lejos, lejos Hasta arrancarte de mí A ver si así No pienso en ti No pienso en ti No pienso en ti No pienso en ti Brindo por ella Que lejos se encuentre Que lejos se encuentre Por ese amor Que desgarra mi pecho Y aunque me dijo Que se iba pa' siempre No la puedo borrar De mi pensamiento Y yo por confiado Le di mi cariño Porque creí que su vida era yo Pero para ella el cariño no vale Y a mi pobre vida Truncada dejó Yo lo que quiero es Que Dios la perdone Por ese amor Que un día me entregó Alcen sus copas Y junto dindenos Por ese amor Que nos quita el destino Y aunque está visto Que el hombre más hombre También llega a llorar Cuando pierde un cariño Y yo la perdí Quiero ahogarme en el vino Quiero morir Ya que al fin nadie soy Pero el destino Matarme no quiere Y entre más borracho Más grande es mi amor Quiero olvidarla Pero es imposible Su amor me persigue Como maldición Quiero olvidarla Quiero olvidarla Pero es imposible Su amor me persigue Como maldición Para que nos engañamos Yo no soy ningún soltero Yo no soy ningún soltero Tú tampoco lo que dices Ya sé quién fue el mero mero Para mí el amor ya sabes Para ti amor es dinero Para ti amor es dinero La sandía por dentro es roja Y por fuera verde verde Tus cachetes son de rosa Pero tú eres muy rebelde Eres de carita hermosa Por eso cualquiera pierde Me traías muy enredado Pero me saqué la espina El amor que tú me dabas Me lo diste de frotina Me traías muy elevado Como el que chiflo en la esquina Los nopales y el pitaya Nacen hasta en una roca Les importa tanto el agua Como a mí besar tu boca Mejor me voy a otro rumbo A ver qué suerte me toca A ver qué suerte me toca Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probar lo de tus besos me olvide Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que en momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que en momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ahí en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Que es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Y... Y... Sin mentiras te ofrecí Un cariño verdadero En tu amor puse mi fe Y tu amor fue traicionero No supiste ocupar El altar que te ofrecí Ahora sé que tonto fui Hoy comprendo que te di Más de lo que merecías Sin mentiras te di Mi amor entero Sin mentiras No supiste ocupar El altar que te ofrecí Ahora sé que tonto fui Hoy comprendo que te di Más de lo que merecías Más de lo que merecías Más de lo que merecías Dejé a un gran amor Por ir tras de tus pasos Me enamoré de ti Y quise verte aquí Nomás entre mis brazos Te di mi corazón Y loco de ilusión Me entregué todo completo Como iba a imaginarme Como iba a imaginarme Que por ti se iba a convertir Mi vida en un infierno Me sucedió Me sucedió lo peor No sé por qué mi Dios Te puso en mi camino Porque me fuiste infiel Inencio y yo también Me hubiera contenido Maté sin compasión A nombre con quien tú Burlaste mi cariño Y en ti quedó frustrado mi rencor Pues me tembló de amor El dedo en el gatillo Porque después de hacerme tanto mal Te pude perdonar Por Dios que no lo entiendo Si estoy tras estas rejas Es por ti Y habiendo sido así Yo todavía te quiero Hoy siempre que alguien viene a visitarme Si acaso no es mi madre Deseo verte a ti Y me avergüenza Que por ti fue equivocarme Y hoy viene a consolarme La que dejé por ti Porque después de hacerme tanto mal Te pude perdonar Por Dios que no lo entiendo Si estoy tras estas rejas Y me haces por ti Y me haces por ti Y habiendo sido así Yo todavía te quiero Pero hoy siempre que alguien viene a visitarme Si acaso no es mi madre Si acaso no es mi madre Deseo verte a ti Y me avergüenza Que por ti fui a equivocarme Y hoy viene a consolarme La que dejé por ti Sé que si acaso no es mi madre Si acaso no es mi madre Sos procurement Haus Castro Si acaso no es mi madre Sin condamstag Salad swell Salad Cada tom Comienza Resusal Il Al Intra Vi Ya ¿Dónde hallaré el consuelo que busco? Y ya de tanto que sufro he perdido la fe Una mujer es la causa de todo El desprecio y el odio me dejó su querer Puro odio, que la quise y la quiero Hoy por ella me muero, me hace falta su amor No puedo más, son mis horas amargas Son a veces tan largas, que me da por llorar Ya me canté De llorar esa pena Como lumbre me quema Y consume mi ser Ya es por demás Ocultar mi desgracia Ya perdí la esperanza Ya no vuelve jamás Música 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 ¿Cómo aceptar tu despedida si te quiero cada día más? ¿Cómo alejarme de tu vida si no hay vida si te vas? ¿Cómo fingir que no hace daño cuando vea que tu amor no está? ¿Cómo ocultar mi desengaño al no verte al despertar? ¿Y qué le digo al corazón si me pregunta dónde has ido? ¿Y por amor me ve llorar? ¿Cómo le cuento la verdad? ¿Y qué le digo al corazón si necesita estar contigo? ¿Si quiere verte una vez más? ¿Cómo le digo que no está? ¿Cómo fingir que no hace daño cuando vea que tu amor no está? ¿Cómo ocultar mi desengaño a no verte al despertar? ¿Y qué le digo al corazón si me pregunta dónde has ido? ¿Y por amor me ve llorar? ¿Cómo le cuento la verdad? ¿Y qué le digo al corazón si necesita estar contigo? ¿Qué le digo al corazón si quiere verte una vez más? ¿Cómo le digo que no está? ¿Y qué le digo al corazón si necesita estar contigo?